No juegues conmigo No juegues conmigo, no juegues con fuego Estamos muy cerca, el diablo anda suelto Se puede complicar y te puedes quemar Te gusta el peligro, el diablo anda suelto No es lo mismo llamarlo que verlo venir No es lo mismo de afuera que adentro La temperatura comienza a subir Es difícil seguir así Con el fuego la pólvora puede estallar Y yo soy una bomba de tiempo Si pasas la raya será la señal Y después no habrá marcha atrás No juegues conmigo, no juegues con fuego Estamos muy cerca, el diablo anda suelto Se puede complicar y te puedes quemar Me gusta el peligro y el diablo anda suelto Fenomenal No puedo aguantarme más Si sigues te vas a quemar Si me buscas me encuentras Y ya no hay marcha atrás Tú sabes que puedes hacerme estallar Ten cuidado, el diablo anda suelto No, y no se debe jugar con fuego jamás Ten cuidado, el diablo anda suelto Y es que a ti te gusta verme así sufriendo y mal Ten cuidado, el diablo anda suelto No habrá esta jaula que el tigre se puede escapar Ten cuidado, el diablo anda suelto Quiero que sepas no es lo mismo que en la orilla que nadar en el mar No es lo mismo en teoría que en la realidad Cuantas provocaciones tengo yo que aguantar Dime pronto porque el tiempo se te acaba Y no te asustes con lo que pueda pasar Ten cuidado, el diablo anda suelto Mira nena, me llevas puesta abajo y sin poderme aguantar Ten cuidado, el diablo anda suelto Oye, una vez está bien pero dos está mal Ten cuidado, el diablo anda suelto Ya veremos, ya veremos Quien se ríe, quien se ríe al final No juegues conmigo, no juegues con fuego Estamos muy cerca y el diablo anda suelto Se puede complicar, te puedes quemar Te gusta el peligro y el diablo anda suelto No juegues conmigo, no juegues conmigo No juegues conmigo ¡Gracias!